Ojo, si usted quiere usar el servicio de Uber, deberá conocer o saber los cambios en términos y condiciones que anunció la plataforma para rodar nuevamente en Colombia. Estos son... A pesar de que el gobierno, el Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Industria y Comercio no conocían estas decisiones o no sabían si Uber iba a regresar o no, la plataforma había anunciado desde esta madrugada a todos sus conductores que las operaciones se retomaban nuevamente en el país. Sin embargo, la sorpresa para muchos usuarios fue ver en su aplicación pequeñas palabras como Uber Comfort, Uber XL, Uber Ya o lo más importante, por horas. Sin embargo, estos pequeños cambios significan una gran transformación en la prestación del servicio. Así las cosas, el modelo del servicio de Uber cambiará. Pasará de prestar un servicio de transporte a prestar un servicio de arrendamiento. Esto quiere decir que Uber solo será una plataforma mediadora entre el usuario y el conductor. El modelo se basa en que cuando usted llame al conductor, aceptará ciertas condiciones y ciertos parámetros y que esto solo será entre usted mismo como usuario y la persona que lo transportará. ¿Pero qué buscará evitar Uber con esta decisión? Cabe recordar que la SIC impuso una sanción y obligó a Uber a retirarse del mercado por competencia desleal. Esto al no cumplir con ciertas medidas que hay en el país para prestar un servicio de transporte público individual. Para curarse en salud, el contrato de Uber que estará a disposición del usuario señala textualmente. Usted reconoce y acepta que Uber es un proveedor de servicios de tecnología que no ofrece servicios de transporte, no funciona como transportista ni opera como agente para el transporte de viajeros. Pero ojo, lea la letra pequeña. Muchos se preguntaron si cuando uno como usuario tiene la responsabilidad de que suceda algún accidente o percance. ¿Qué pasa si el auto se estrella? ¿Qué pasa si le imponen un comparendo al vehículo? Acá le contamos cuáles son esos percances que usted deberá cumplir. Ante esto, Uber dijo que todo dependía del caso. Por ejemplo, si el vehículo debe ser llevado en una grúa a un taller y esto fue culpa del usuario, el costo de esta grúa deberá ser asumido por el mismo usuario. Con la inmovilización o comparendos del vehículo sucede lo mismo. Por ejemplo, si usted va en un viaje y al conductor le hicieron un retén y la policía decide inmovilizar el vehículo o imponer un comparendo, este debe ser asumido en su totalidad por el usuario. Esto sí se sabe que la responsabilidad fue el de la persona que pidió el servicio. Por eso sí, ten en cuenta que si sucede un accidente, sí o sí el vehículo estará respaldado con pólizas de seguro que estarán, como le dije anteriormente, respaldados por Allianz. Con este nuevo modelo de Uber, la plataforma aseguró que buscará prestar un mejor servicio a través de esto que coexistan con tecnologías nuevas y antiguas, incluidos los taxis, para que todas las personas aprovechen la tecnología y asimismo se pueda prestar un mejor servicio. Desde ya el gremio de los taxistas se pronunció y rechazó totalmente el regreso de Uber a Colombia y pide al gobierno no dejarse engañar por estas movidas que está haciendo la plataforma.